El invitado del día de hoy, desde muy pequeño dio de qué hablar dentro del deporte ráfaga. En 1975 fue invitado por los cerveceros de Milwaukee a sus campos de entrenamiento. En 1979 obtuvo el cuarto lugar mundial como integrante del seleccionado nacional de básquetbol estudiantil en una universiada. Fue medallista de bronce en los Juegos Panamericanos de Caracas en 1983 en los que participó Michael Jordan con los Estados Unidos. Es cirujero dentista egresado de la UACJ y actualmente es el entrenador en jefe del equipo de básquetbol de los indios de la UACJ. ¿Sabes de quién se trata? Hoy, desde la grada, el Dr. Ángel Alfredo González Chávez, mejor conocido como Ángel, el Pompis González. ¿Qué tal? Bienvenidos a Desde la Grada. Soy Guillermo Trueva y con el gusto de siempre los saludo a todos ustedes en este programa deportivo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez que busca dar a conocer a los atletas, a los entrenadores, a todo el personal académico y administrativo que forma parte de esta gran aventura que es el deporte universitario. Vamos con nuestro compañero Roberto Pérez que tiene un invitado muy especial. Muchas gracias, amigo. Claro que sí, desde luego, como todos los episodios de Desde la Grada, ahora no es la excepción. Tenemos invitado de lujo, nada más y nada menos que al Dr. Ángel González, Pompis González, mejor conocido en el mundo del básquetbol, está con nosotros, coach. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo está? Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, coach. Y desde luego, así es como iniciamos este episodio de Desde la Grada. 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 Pues bien, ya estamos de vuelta aquí en su programa Desde la Grada y vamos con el invitado especial. Como usted sabe, este primer segmento se lo dedicamos prácticamente a conocer un poquito más sobre nuestro invitado. En este caso, el famosísimo Ángel, el Pompis González. Profesor, antes que nada, bienvenido aquí a Desde la Grada. Gracias, muy amable. Un gusto estar aquí con ustedes y bueno, compartiendo todas las experiencias que tuve con la universidad. Y vamos a hablar de una larga trayectoria y ahorita todavía al frente del equipo varonil y también del femenile de básquetbol. Muchísima trayectoria, muchísimas cosas de qué hablar, que prácticamente este programa será insuficiente y creando gente que nos está viendo a través de las redes sociales aquí en UACJTV, insuficiente el tiempo para poder hablar con el profesor Pompis González que hoy nos acompaña. Pero antes de conocer esta trayectoria, maestro, díganos dónde nace, si siempre le gustó el básquetbol, si practicó otras disciplinas deportivas, cómo llega la UACJ. Platícanos un poco de esto, quiénes son sus padres, está casado. Bueno, infinidad de cosas que hay que saber. Así es, bueno, mis padres ya fallecieron hace mucho tiempo, Ángel González Ortiz y María Jesús Chávez de González. Sobre todo mi madre me apoyó mucho para que esto se diera. Si ella estuviera ahorita a mí me daría mucho gusto porque todo lo que he logrado, bueno, pues ella lo inició. En un inicio estaba yo en la primaria, fíjense, desde primaria ya iba yo a las selecciones de básquetbol. En aquel entonces era un torneo muy famoso de primarias donde se iba por zonas, interzonas y lo pasaba a ser uno parte de la selección de Juárez, que era dificilísimo eso. Entonces desde ahí se empezó a dar lo mío en el deporte. Pero sí les quiero comentar que al mismo tiempo, en esos años, pues yo jugué mucho fútbol, yo por lo cerca del río que le llamamos así nosotros, se practicaba mucho ahí. Los campos estaban ahí cerca. Yo soy de la Colonia Hidalgo, yo soy ahí Pedresa Varela y Panamá, la escuela Pedresa Varela. Yo fui a la escuela 8 de mayo, fue donde empezó mi andar en el deporte. Pero les comento esto porque hubo un equipo muy famoso en fútbol que se llamó Atlético Español. Yo inicié con ese equipo, después ellos ganaron campeonatos nacionales y mi hermano fue clave, mi hermano Jesús fue clave para esa obtención. Entonces de ahí, yo ya iba en el básquetbol. Yo inicié ya a nivel más alto en la secundaria. Yo fui a la secundaria estatal número 3 en básquet y bueno, nos fue bien. Ya fui seleccionado de Ciudad Juárez por un tiempo. Y por ahí, por el comentario que hiciste, yo al entrar a la prepa diurna del Chamisal, ahí cursé mi preparatoria. En aquel entonces, era la preparatoria incorporada a la universidad. A mí me invitaron desde los 15 años, por eso mi currículum dice que desde el 74, 75, yo fui parte del equipo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en básquetbol. En básquetbol, pero ahí mismo me vio un manager muy famoso, a quien yo le debo todo lo del béisbol, porque yo jugaba de barrio, béisbol. Él me vio alguna vez allá también en los ríos y les voy a decir por qué, en los ríos. Si ustedes recuerdan, a la mejor están muy jóvenes, pero en el terreno... Gracias maestro. La verdad no. No, en el terreno que está ahorita el Estadio Benito Juárez, era un terreno muy grande, era un basurero, ahí había un campo de béisbol. Ahí nos llevaba gente a jugar y no era algo estrictamente de liga, pero ahí me vio Clicerio Torres. Yo ya estaba en la uni y me invitó a jugar con la universidad. Yo tenía 16 años cuando yo jugué con la universidad. Béisbol también, entonces yo sí jugué a nivel un poquito alto los tres deportes. Sabemos que tuvo por ahí una aventura, lo llevaron a campos de entrenamiento con el equipo de los cerveceros de Milwaukee. Así es, lo comentaba ahorita con Roberto, fue en esos tiempos de la universidad, yo terminé de ontología, yo estudié de ontología en ICB. Había dos equipos de la universidad, uno el representativo de la UACJ y luego otro ICB, que jugamos en la liga de primera fuerza aquí. Sí, en aquel entonces la liga de Juárez, también jugábamos la liga de invierno. Pero nos trajeron de manager a don Víctor Manuel Lapingua Canales, que había sido coach de tercera de los indios profesionales. Entonces, él habló conmigo y me dijo que me invitaba al campamento, que me veía posibilidades de poder avanzar y ser profesional, obviamente. Entonces, pues yo le dije que sí, pero yo era shortstop y bateaba la pelota, la bateaba bien. Entonces, ya había estado yo en la selección de Juárez tres años, la estatal, la que juega la estatal, con jugadorazos, con Pelón Licón, con Antonio Barrón, con el surdo delgado, que también jugó con los indios. Pero sí, había ahí una… Había material. Sí, camada fuerte en esos años. Muy, muy fuerte. Don Mario Porras, que falleció recientemente. Él era el tercer avance. Otro, Camura García. Éramos los dos novatos. Celso Solís, novato también ese año. Entonces, a mí me tocó tres años antes. Entonces, cuando yo fui al campamento, le comentaba a Roberto que ese campamento le empiezan a tirar unos rolas. Nos tiraban rolas a todos los chora-stabs y lo único que nos decían es que le metiéramos el brazo lo más fuerte que pudieran. Entonces, no duré ni cinco o seis tiros cuando me hablaron a mí, el maná de los diablos del paso y el señor Zacatillo Guerrero, y me mandaron con los pitchers. Entonces, pues por el brazo ellos me mandaron allá donde estaban los pitchers calentando y eran los que pasaban la bola para los bateadores. Entonces, al final, pues éramos como unos 150 jugadores. Pues nos llamaron a alguien que ustedes conocen, que se llama Teodoro Higuera, y yo. Pitcher zurdo y pitcher... Nada más y nada menos. Nada menos, sí. Y pitcher derecho. A mí me querían como pitcher derecho por el brazo. Me iban a educar y enseñar. De hecho, me enseñaron ahí dos o tres tiros, pero pues yo no era pitcher. Y así fue como se dio lo de los diablos. El único detalle que yo le comentaba también a Roberto es que al día siguiente nos llamaron para ver cómo estaba, si queríamos estar o a dónde íbamos a ir. Y bueno, pues a mí me querían mandar a Ciudad Victoria, que era sucursal de los Indios de Juárez. Y a Teodoro Higuera ya lo ascendieron al equipo de... Iba a estar con el equipo de Indios de Juárez, que después es uno de los pitchers cuando quedaron campeones. Entonces, pues le decía yo a Roberto que mis padres me dejaron decidir. Mi papá estuvo en esa entrevista y me dejó decidir delante de ellos. Entonces, yo escogí el básquetbol. El béisbol no me llamaba la atención porque no sabía yo ni dónde estaba Ciudad Victoria. Entonces, yo estaba ya encarrilado en mis estudios, que nunca los dejé. Entonces, esa es la aventura que yo tuve en el béisbol, pero sí fui un pelotero, algo reconocido aquí en Guardia. Detalle importante que comenta aquí el doctor González. Es este detalle de... Lo hemos mencionado en algunos episodios. Todos los deportistas en la cuestión del desarrollo universitario siempre va de la mano con su desempeño académico. Cosa que es un poquito más complicado. Sabemos cómo es en algunas otras partes que las cuestiones deportivas luego prevalecen por encima de las académicas. En el caso de la UACJ, pues no es así. Tenemos que llevar las dos cosas de la mano. Y los mejores coaches, los mejores deportistas que hemos conocido aquí en estos episodios y en lo que hemos estado conociendo e indagando el compañero Memo y un servidor, hemos dado fe de que lo mejor que se da en el talento deportivo siempre va de la mano de una cuestión profesional, coach. Y pues bueno, ya para cerrar este segmento, platíquenos poquito de ese partido tan emblemático que todo mundo platica, que jugó México contra Estados Unidos, ahí para hacerle ahí el quite al Michael Jordan real. Así era una suerte también, pero todo esto, como lo mencionas ahorita, fue producto de todo lo que a mí la UACJ me dio. Ya por ahí habíamos pasado, pues ya por ahí en mi caso ya llevamos como cuatro campeonatos nacionales estudiantiles, incluyendo uno muy famoso aquí, un gran ocho, entonces en Culiacán, ganamos en todos lados, de veras. Ese equipo era muy poderoso, me tocó ser clave y sobre todo que me abrió las puertas para ganar también los campeonatos de la federación. O sea, nosotros fuimos en el mismo año, sí, en el mismo año, 1983, así es, para mí fue mi mejor año deportivamente porque quedamos campeonatos nacionales estudiantiles, primero estatales, luego nacionales, y luego fuimos base para la selección que fue a los Juegos Panamericanos de 1983 que se llevaron a cabo en Caracas, Venezuela. Entonces, ahí nos tocó, no fue un juego, fueron dos juegos contra la selección de Estados Unidos porque les tocó a nuestro grupo. Entonces, en el primer juego, yo creo por acá lo vieron ustedes, lo dieron acá, fue un juego muy cerrado, todavía estábamos arriba, nosotros en el marcador faltando dos minutos. Y ahí fue cuando apareció Michael Jordan. Nos ganaron como por cinco puntos el primer juego y pasó a Estados Unidos en primero y nosotros en segundo en nuestro grupo. En el siguiente juego nos tocó para pasar a disputar la de oro, o sea, en semifinales nos tocó a Estados Unidos y ahí sí, pues no, fue un juego que perdimos como por 17, 18 puntos, pero igual fue clave Michael Jordan. Nosotros, la verdad, por lo único que lo recordábamos es por un tiro que hizo Conor Carolina para ganar un campeonato nacional, un año antes. Entonces, pero ahí mismo, pues enseguidita luego que regresamos de los Panamericanos, pues él era el clave para el equipo 84 de los Olímpicos de Los Ángeles. Entonces, pues para nosotros, para mí, de veras que fue, porque a mí me tocaba casi la posición. Ahí había un enfrentamiento entre José Luis Arroyos y Michael Jordan, se defendían uno al otro. Y a mí me tocaba a Mark Price, otro jugador de NBA, que por el número nos tocó dos veces, curiosamente, la prueba antidoping. Bueno, sacan un número, éramos los dos ochos y los dos ochos de mesa 22, pero los dos veces tocó ocho y me tocó con Mark Price, que después también fue una figura de NBA. Pero lo de Michael Jordan, pues solamente el tiempo nos lo dio y pues, la verdad, yo no presumo mucho de eso, pero en México nomás, pues 12 jugadores jugamos contra él. Así fue, y es historia, señores. Pues bueno, coach, estamos empezando muy bien este partido, este episodio. Este partido, sí, sí, sí. Ya me emocioné, yo ya me vi allá viendo el partido de México contra Estados Unidos. Lo jugamos, pero ahora en la mayor es de 65. Allá con tu papá. Ándale, allá lo veo, un saludo al jefe. Y pues bueno, vamos a dar por cerrado esta primera parte de este segmento. Memo, nos vamos a una pausa y volvemos. Memo, nos vamos a una pausa y volvemos aquí a Desde la Grada. Y tenemos, como ya bien lo hemos dicho a lo largo de este partido, como dijo nuestro compañero Roberto Pérez, de este programa Desde la Grada, con el invitado especial, el profesor Ángel Alfredo, conocido como el Pompis González. Su último apellido, Chávez. Profesor, nos quedamos con esta gran historia que nos comentaba acerca de los Panamericanos, donde quedan y ganan la medalla de bronce en aquel entonces, allá en Caracas, Venezuela, que tiene el orgullo de participar enfrentando a los Estados Unidos. Pero coméntenos cómo es que estudia odontología, porque sabemos que estudia odontología aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y nos da a entender de que los grandes deportistas estudian odontología. El caso de Hugo Sánchez, que bien conocido es el mejor jugador de fútbol en la historia aquí en nuestro país. Y no se diga el Pompis González en el área del básquetbol, lo que significa que si queremos ser deportistas, tenemos que estudiar odontología o los visores tienen que ir a buscar a las escuelas de odontología a los grandes deportistas. Ya díganos el secreto, por favor, Sensei. Así es, no, miren, ahí hay una cosa curiosa que la tienen que saber. Yo, cuando estaba terminando mi preparatoria, porque era de dos años en aquel entonces, me gustaba también veterinaria. Entonces estaba, porque hubo una invitación, imagínense, de la UACH, que me querían becar para ir para allá. Entonces yo tenía que decidir en qué carrera iba a ir para saber en aquel entonces si había cupo o no. Total de que yo me decidí por veterinaria en un inicio, por lo de la escuela de odontología. Pero al primer semestre hubo una huelga y la verdad, pues a mí ya no me gustó. O sea, me ofrecieron que se me quería cambiar a la escuela de odontología y lo hice. Y a partir de ahí, porque también me gustaba, y a partir de ahí me fui a la escuela de odontología. Les voy a decir por qué, por lo que mencionaron de Hugo Sánchez y de mi persona. Y no soy el bueno de la película ahí. Por ahí la mayoría, les voy a mencionar unos nombres, a lo mejor se acuerdan. José Moreno, Emilio Clark, Javier Rivera, que en paz descanse. Varios de odontología, ellos iban arriba de mí un año. Bueno, entonces ellos me decían, pues vente acá, está bien suave, te gusta y todo. Y total de que hicimos el cambio ese. A mí me gustó la carrera. Siempre ahí yo sacrifiqué varias cosas. Probablemente por los resultados que se nos daban en aquel entonces, hubiera estado yo en la selección mayor desde mucho antes. Porque ya me habían llamado a mí a preselección, pero yo preferiría seguir estudiando. Incluso hay una liga profesional que se llama Cibacopa, donde también me invitaban. Uno de mis entrenadores, que en paz descanse, acaba de fallecer, Francisco Rufo Torres. Él me llevaba en vacaciones al Cibacopa, vacaciones de la Semana Santa. Y entonces hacía yo un dinero extra porque yo me quedé al frente de mi familia en aquel entonces, al fallecimiento de mi papá y de mi mamá. Entonces, por ahí yo creo que fue una de las mejores decisiones que hice en mi vida. Porque yo terminé mi carrera en tiempo y forma. Yo egresé en el 82 de odontólogo. Y parecía que habían dicho que yo era el eterno en la UACJ. Bueno, sí he sido eterno, pues ahorita todavía sigo. Pero en aquel entonces se podía jugar hasta los 27, 11 meses. Entonces, yo me imagino que contando alguna especialidad, alguna maestría. Maestría. Exactamente. Entonces, yo con la uni siempre jugué. No hice especialidad, no hice maestría porque yo tuve que hacerme cargo de mi casa, de mis hermanos. Y ya jugaba yo profesional. Entonces, terminando la uni, yo empecé a jugar profesional. Y con Dorados de Chihuahua, que también era otro de los logros de la universidad. Si ustedes recuerdan, la UACJ ganó como, nosotros ganamos como cinco campeonatos nacionales. Perdón, sí nacionales, pero aquí estaba la guerra en Juárez. Primero con el TEC, con equipos fuertes de aquí del Paso. Y en el estatal con los dos equipos de Chihuahua. Dos equipos. Dorados y Wash. Y había de repente puestas grandes, de repente puestas grandes. Entonces, todo esto me dio a mí que yo estuviera en la uni ya más compenetrado. Siempre fue todo para mí porque lo jugaba desde la prepa. Entonces, yo conocía la Universidad Autónoma de Seguridad desde la prepa. Yo conocí todos los gimnasios que entrenamos. El de Agricultura, el Nery Santos, el Allende. Hasta que se logró la construcción del gimnasio en otros. En la cual me tocó a mí inaugurarlo en un juego muy famoso. Aquí que perdimos por un punto con la UACJ en inauguración con el presidente de la república. Pero un año antes habíamos jugado ese mismo juego de inauguración en Chihuahua, en el Quevedo. Y les ganamos por un punto. Entonces, sí son muchos detalles que se dieron. Pero yo sí, todavía ahorita más exigente todavía se puede. Yo soy producto de eso. Se puede estudiar y sacar una carrera en tiempo y forma y se puede jugar a nivel alto. Muy bien, muy buen ejemplo, Coach. Y díganos ahora un poquito sobre su desempeño dentro de la UACJ todavía, como bien lo menciona. Pero ahora entrenando ambas escuadras, a la femenil y a la varonil de básquetbol. Sí, así es. Me quedó un poquito corto la pregunta ahorita de Memo. Como ahí, hacia el final de mi carrera, tuvimos un coach muy famoso, Charles Karchau, que es el maestro de todas las generaciones de nosotros. Él, desde un principio, por la posición que yo jugaba y como jugaba, me decía que yo podía ser buen coach. Que tenía, pues, la viveza y el conocimiento de cómo manejar un equipo, porque así lo hacía en la cancha. Porque en aquel entonces sí se jugaba como mariscal de campo, que le llamaban. ¿Tampoco? Sí, como capitán y como poingán. Él me dio todas las herramientas. Entonces, él me cedió, estando aquí todavía, los equipos juveniles. Por ahí, me tocó la suerte de ser campeón nacional juvenil dos años. Pero tenía yo jugadores de la talla de Gelman Torres, Beto Vázquez, que más descanse, Jorge López. Toda esa camada que surgió conmigo hacia el profesional. Porque yo inicié de entrenador profesional de un año a otro, con el equipo aquí de Cimeba, de los Indies de la Guasajota. Sí, muy poca diferencia, exacto. Exacto, ¿no? De hecho, llegó a combinar, ¿no? Como jugador y como entrenador. No, Memo, ese fue un detalle que no se pudo hacer. Porque ese año que a mí me nombraron entrenador de la Guasajota, con el licenciado Wilfrido Campbell Saavedra, de rector. Él, pues, pidió a la liga que me cedieran. Yo ya había firmado con Chihuahua, yo todavía jugaba con Dorados. De hecho, un año antes habíamos perdido una final con Tecruz del Autónomo. Entonces, Dorados accedió, pero sin que yo jugara. Ellos no querían que yo jugara en contra de ellos. Entonces, tuve que ser principalmente entrenador. Entrenador. Sí, porque nosotros en ese tiempo ocupábamos a alguien en mi posición. Y fue cuando vino uno de los famosos aquí de Juárez, un ídolo todavía, Greg Hillman. Yo había jugado contra él un año antes y lo traje aquí como moveor de nosotros. Entonces, ahí inició en los juveniles. El coach se fue antes, al año, y me dejaron a mí como entrenador. Entonces, ya me quedé yo como entrenador del equipo estudiantil de la Guasajonta, que en el camino ahí ganamos un campeonato nacional luego en Culiacán. Y luego al equipo profesional. Ahí les quiero mencionar que aquí vino, bueno, estaba José Luis Arroyos. Fue mi jugador estudiantil aquí. Y por ahí Nacho Moreno, en paz descanse, el entrenador del Tec de Monterrey. Vino aquí Quique Ortega. Me reforzaron aquí porque yo hice una especialidad aquí. Y gané dos campeonatos nacionales para empezar mi carrera como entrenador en la Guasajota. Muy bien, muy buen desempeño ahí y muy buena alineación de astros y todo con usted al frente. Siempre se alinearon, gracias a Dios. Ahora estoy muy contento. Tengo, por ahí me ofrecieron también el equipo femenil a no estar ya Silvia. Y lo acepté porque tengo conocimiento de ellas. Siempre entrenábamos enseguida, ellas entrenaban enseguida de nosotros. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va. Hay que hacer movimientos como lo hice en su momento cuando llegué aquí al equipo varonil. Y bueno, pues usted ya ha visto los resultados. Media de bronce en tercias. Tercias. Sí, en 5x5 le ganamos a Tigres. Todo el mundo me criticó en un principio porque había puesto ese grupo. Pero ya le habíamos jugado a Tigres nosotros de práctica. Y yo decía, a ese equipo sí le ganamos. A los otros está muy fuerte, la verdad. Ya son de muchos años, pero estamos en ese proceso de ir reforzando al equipo para que llegue a esos niveles. Estuvimos un rato ahí, pues que fue todavía el último cuarto. Todavía estábamos un poquito cerca del Teo de Monterrey, pero son equipos muy fuertes de muchos años. Les quiero decir que en el proceso, pues ahorita trajimos a un joven que se llama Eric Ramírez de Delicias de 2-8. Que es que ha sido por tiempo nuestro talón de Aquiles los grandes. Entonces vamos a desarrollarlo. Él ya estuvo participando en las ligas que hay aquí en el estado. Seleccionado nacional juvenil, menores de 18. Entonces vamos, Omar Castro, alguien que regresa. Como no, lo vimos por ahí en la universidad. Así es, entonces vamos a darle, no la vuelta, sino seguir la continuidad. Porque les quiero decir, ustedes que estuvieron ahí, repetimos equipo. El único jugador que se gradúa es alguien de las tercias. Ibrahim Coronado. Ibrahim Coronado. Él se graduó, él estuvo en las dos tercias. Si ustedes recuerdan, no sé si recuerden, antes de la pandemia ganamos aquí el estatal. ¿Recuerdan? Contra la Guache. Pues en tercias también. Y estaba Ibrahim. No era la misma tercia, pero sí estaba Ibrahim. Ahora, pues ya con Juanito y con Adrián, pues tuvimos, también nos ganó Tigre. Tuvimos a un tiro de que pasáramos a la final. Pero esto así sucede, es un nivel muy alto. Pero mientras estemos ahí en los primeros cuatro, primeros cinco, estamos bien. Y ahí se va anotando el desempeño y el desarrollo del equipo, Memo. Yo creo que con esto tenemos a bien cerrar esta parte del programa, este segmento de nuevo. Para pasar a la siguiente, no sin antes agradecer que estén con nosotros. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Volvemos a Desde la Grada. Seguimos aquí en esta interesante entrevista con el profesor Pompis González. El profesor Ángel Pompis González. Y nos quedamos con el tema de los indios de la UACJ. Pero antes, profesor, sobre este mismo tema, usted que ha andado por todo el país, varias partes, incluso del mundo. Sobre todo aquí en México, como entrenador en distintas ligas. Llámese Cimeba, Linave, la liga, la actual LNBP. Coméntenos, ¿qué le falta a Chihuahua? Chihuahua hace varios años, creo yo, como que ha perdido ese auge que tenía en su época, la década de los noventas. Todavía con jugadores que llegaron a la NBA, como el caso de Lalo Najera. ¿Qué pasa con el básquetbol aquí en Chihuahua? Bueno, en eso yo siempre he sido muy directo. Ya en los inicios yo todavía estaba aquí, fue cuando ganamos con Indios. Era una liga muy fuerte. Dorados estaba en las finales todavía. Ese año que ganamos aquí se lo ganamos a la UDG, a los Leones Negros, pero Dorados ahí estaba. En el 92 me parece, ¿verdad? Sí, por ahí, sí, por ahí. Pero yo en esto sí, no estuve aquí, no puedo decir que yo lo viví. Pero yo siempre he estado al pendiente cuando estaba fuera, porque duré mucho tiempo fuera. Fueron 32 años de entrenador profesional, entonces entraba y salía y venía. Porque aquí ya no volvió a haber otro equipo hasta el que les comenté y duró nomás dos años en el 99-2000. Pero miren, aquí yo he sido muy directo siempre en esto. Nosotros teníamos un problema, bueno, digo nosotros porque yo soy de Chihuahua, pero lo que nos retrasó a nosotros fue el pleito con Jorge Tuzén. Entonces eso nos obligó a no jugar, a no mandar jugadores a las elecciones nacionales y se partió todo. Les voy a hacer un comentario que muy poca gente lo sabe, más que la universidad, porque era quien me daba permiso en aquel entonces. El único jugador que llamaba a Jorge Tuzén era yo, por lo disciplinado, porque yo no me metía en problemas. Yo era un jugador que me llevaba bien con los entrenadores nacionales, con mis compañeros. Y desde entonces, él con el problema empezó a quitar jugadores de Chihuahua. Y les voy a decir por qué. Está pasando ahorita, tenemos tres federaciones y nomás una es reconocida por FIBA. Yo eso lo aprendí desde joven. Tienes que estar del lado de FIBA, si no tienes derecho a los torneos internacionales, porque no estás afiliado. Entonces, yo creo que ese fue el inicio de un retraso que se dio en el básquetbol de Chihuahua. Y por eso no aparecíamos en los primeros lugares, porque el talento, como dijiste, el talento siempre ha habido. El talento hay. Sí. Siempre. Y vino para bien en parte, se los digo sinceramente, como lo estoy hablando. Tuvimos que mandar jugadores a jugar a Estados Unidos. Antes no se hacía eso. Antes se quedaban aquí en Chihuahua, en el estado, y aquí se desarrollaban y de aquí ya salían las universidades. Ahora se lo están llevando desde PREPA. Entonces, yo creo que ese es uno de los factores para que el básquetbol no haya desarrollado. Y todavía hay coletazos. Todavía hay jugadores que no juegan en la ADEMEBA y no los llaman a la selección nacional. De hoy hablando, desde los U14, U15, U16, U17, entonces detiene el proceso del desarrollo de los jugadores de Chihuahua. El ejemplo, y así para terminar, el ejemplo más claro está en el equipo dorado de la RNMP. No tiene ningún jugador de Chihuahua. Así es fácil. Y ya tomando otro tema, vemos que está bastante bien informado sobre el detalle de por qué. A todos les preguntamos, a todos los entrenadores, y es bien interesante conocer cómo se va dando la diferencia de épocas o de lustros o de momentos en el deporte en lo local y en este caso en lo estatal. Pero vamos a ver ahora qué pasa con nuestro compañero en los Lakers ahora jugando. Bueno, miren, me tocó a mí, yo todavía dirigida, llegó cuando yo dirigía, ya no estaba yo con Jalapa. Sí, con Jalapa, mi último año en Jalapa, el equipo multicampeón, el base ahorita de las elecciones de hace 10 años para acá. Los Halcones. Ah, sí, los Halcones. Todavía Tavo Ayón estaba con nosotros cuando a él lo presentaron con fuerza regia. Entonces, cuando lo vimos ahí, bueno, pues obviamente es un jugador, pues, como si fuera un extranjero. Entonces, pues eso le dio mucho a fuerza regia y de ahí fuerza regia se fue para arriba. Yo, yo, la verdad, el desarrollo que ha tenido él, pues ha sido increíble. Miren, se fue a un equipo en NBA tirador de tres puntos y él no tiraba de tres puntos. Él, su atleticismo lo usaba en la liga mexicana para anotar mucho. Ahora es un jugador mucho más completo. Yo lo veo muy centrado en las entrevistas que él da. Es un jugador que sabe lo que quiere. Vean ustedes. Warriors y Lakers. Con eso digo todo lo que es Juan Toscano. Y qué bueno que Omar, que también fue mi jugador, Quintero, lo llamó para esta ventana. Ojalá y siga él ayudándonos porque está joven todavía. Muy bien. Pues ahí están más jugadores, esperemos, de México, jugadores mexicanos con ese talento. Y por qué no del estado de Chihuahua, pues que lleguen a jugar en la NBA y si no en Europa, donde también están llegando los jugadores mexicanos. Roberto. Sí, pues antes de cerrar el segmento, pues ver este desempeño, sobre todo de todo lo que es el jugador latino, latinoamericano en este sentido, ¿no? Hemos visto mucho que Argentina estuvo saliendo adelante. Y pues bueno, es muy bueno ver que otro jugador mexicano y desde luego Chihuahuense se está agregando a la NBA. Y pues invitar a toda la gente que les gusta el deporte del básquetbol a que continúen en su desempeño. Y desde luego que vengan a ver a los Juegos de los Indios de la UACJ en sus dos ramas, femenil y varonil, que ahora están a cargo de un super coach que nos va a ayudar a seguir ganando. Así es, esa es la palabra en la UACJ, la aprendiz es muy joven y no le he soltado, gracias a Dios. Pues yo creo que vamos a cerrar nuestro programa Memo, estamos muy contentos desde luego con este super invitado de lujo. Y pues sin más, agradecemos su sintonización, su preferencia y estamos aquí desde la grada Memo. Gracias Roberto Pérez, gracias profesor Ángel Pompis González por este espacio que nos dio para poder platicar con usted y gracias a usted que nos vio a través de UACJ TV. Esto fue desde la grada, nos vemos en el siguiente programa. Nos vemos pronto. ¡Gracias!